Bueno chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Saggio Gaming. En esta ocasión quiero mostrarles, hacer un poco de apertura de los regalos que recibimos de los bonos de veterano. La verdad es que tengo que contar que yo jugaba antes en mi computador a través de Steam. Así que estuve jugando ahí el PS21, el Season Update. Y bueno, jugué lo más que pude, saqué todas las cosas que tenía que sacar. Y gracias a eso me dieron el bonus de veterano. Sin embargo, yo tengo otra cuenta en la que estoy mucho más activo porque actualmente el computador siento que me cuesta un poquito jugar, que tengo un poco de input lag. Así que preferí comprarme una Xbox Series S y estoy jugando en mi cuenta principal ahí. Sin embargo, me llegué la sorpresa de que todavía Konami no hace esta cuestión de que podamos unir las dos cuentas, ¿verdad? Así que en mi cuenta principal de Xbox hice una apertura, la voy a estar subiendo a este canal también. Y ahí hice un poco más de apertura, es decir, hice más o menos tres leyendas, unos dos contratos normales. Así que ahí vamos a ver qué me salió. En esta ocasión quiero hacer la grabación también desde acá, desde el Steam, porque lo que yo creo es que Konami debería poder ofrecernos la posibilidad de unir las dos cuentas. Entonces, en un futuro, obviamente, esperemos que no sea cierto a fin de año, sino que sea dentro de las próximas semanas, ojalá. Y si no, dentro de los próximos meses. Pero mi idea es tener la apertura ya, aprovechar el bono de veterano en Steam, ya que jugué en Steam el PES 2021. Y después, para cuando se pueda juntar las dos cuentas, pueda tener todos mis regalos en una sola cuenta. Y la puedo abrir desde mi Xbox y desde mi PC, ¿cierto? Porque en mi Xbox también tengo muchas otras que no voy a tener acá. Así que ahora quiero mostrarles esta apertura que vamos a hacer. Vamos a ver, por ejemplo, las leyendas que tenemos para el bonus de veterano. Ahora podemos firmar cinco. Así que voy a hacer esta apertura y voy a dejar, me imagino, la cuenta así, aquí. No voy a seguir jugando acá. Simplemente quiero abrir mis regalos y tenerlos en mi cuenta principal, que ya linkeé a todo esto con mi Konami ID. Así que si no lo has hecho, te recomiendo que linkees cualquiera de tus cuentas. Si ya jugaste antes en PC y te quieres pasar a consola, te recomiendo que unas esas dos consolas, esos dos dispositivos a tu mismo Konami ID. Así que eso ya lo hice y bueno, vamos a ver qué nos sale, ¿cierto? Ya tenemos, particularmente, ya tengo a Beckham en la cuenta de Xbox. Así que me gustaría tener, bueno, ya tengo a Forlant también. Así que especialmente me gustaría tener a Vieira, a Beckenbauer, a Oliver Kahn, Romario y sobre todo a Roberto Carlos. Yo creo que mi primera opción en este caso sería Vieira, ¿cierto? Como muchos de nosotros. Y en segundo lugar, Beckenbauer. En tercer lugar, quizás podría ser Roberto Carlos. Y ya de ahí vienen los otros, ¿cierto? Puyol, Oliver Kahn, Romario. Pero bueno, vamos a ver entonces qué nos sale, muchachos. Recuerda, si te gusta este contenido, si te gustaría ver quizá gameplays, ¿cierto? Más seguido o estos videos más largos, porque siempre estoy subiendo cortos. Entonces te recomiendo que me sigas y me dejes en los comentarios qué te parece. Y bueno, vamos a ver lo primero que nos aparece. Ahí, ¿cierto? Nos está mostrando la intro, que la verdad me gusta bastante. Creo que deberían poder ponerle algunos otros extras. Por ejemplo, el país de donde viene, ¿cierto? La posición que ocupa. En este caso creo que a Beckenbauer. Bueno, lo tengo repetido. La verdad es que es un buen fichaje para los que no lo tienen. Es un fichaje espectacular. Pero bueno, me sirve quizás para venderlo. Si es que en un futuro nos habilitan, ¿cierto? La transferencia de jugadores. Así que muy buen fichaje, la verdad. Pero lo tengo repetido. Vamos a darle con el otro. Nos quedan cuatro. Vamos a ver qué nos aparece. Esta parte es la mejor, yo creo, ¿cierto? Yo creo que todos estamos esperando el momento preciso para poder abrir nuestros regalos, nuestras recompensas, nuestros jugadores. Y vamos a ver qué nos sale aquí. De la serie de la liga italiana. Creo que... ¿Será posible? ¿Será posible? ¡Nakata! No, no puede ser. Bueno. Un mal fichaje, la verdad. No quería Nakata. Yo creo que... De los que menos quería, la verdad. Pero bueno. Lo bueno es que nos quedan tres. Vamos a ver si es que... Nos sale uno de los que queríamos, ¿cierto? Que nos salga Vieira. Ya yo estoy pagado. Me sale Vieira y yo estoy conforme, chicos. Así que vamos a esperar a ver qué nos sale ahora. Vamos Vieira, vamos Vieira. Vamos, negro de un metro noventa. Quiero ver ahí una sombra. Una sombra gigante, quiero ver, por favor. Y... ¡Ah! Romario. ¿Romario? ¡Roberto Carlos! ¡Excelente! ¡Roberto Carlos! ¡Excelente! Mira esa cara. O sea, yo creo que... Y fútbol la ha hecho muy bien con las caras. Ojalá que estas caras se vean más reflejadas en el juego. Porque el juego no está tan bien optimizado como a uno le gustaría. Sobre todo en Xbox Series S. Así que... Pero acá por lo menos se ven espectacular. Espectacular. Y bueno. ¡Roberto Carlos! De mis favoritos. Así que muy contento con este fichaje. Vamos a ver después cómo lo entrenamos. Este video obviamente no es para entrenar. Simplemente quiero mostrarte mis fichajes. Vamos a ver otro. Pero ya, esperemos nos salga Vieira. Vamos Vieira, vamos Vieira. Que nos salgan los otros tres que queríamos. Ya estamos pagados, ¿cierto? Que nos salga Vieira y nos salga quizás... Beckham. Perdón. Beckenbauer. Veamos, veamos. ¿Qué nos sale? Cinco estrellas. Y... Forlan. Forlan. Bueno, tengo repetido más encima a Forlan en la otra cuenta. La cara es espectacular. ¿Qué querés que les diga? Pero no era un fichaje de los que habría esperado. Vamos al último. Vamos. Por favor, Vieira. Por favor, Vieira. Yo sé que tú quieres salir. Yo sé que tú quieres salir, Vieira. Por favor, no me decepciones. Has esperado todos estos seis meses para salir en mi cuenta y ser parte de mi equipo. No me decepciones. Vamos, Vieira. Vamos, Vieira. Vamos, Vieira. 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 Vie... Insight. La chucho. Con la cresta. Insight. ¿Por qué tenía que salir Insight? Bueno, la verdad es que unos fichajes espantosos. Espantosos los fichajes. La verdad, espantosos los fichajes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos tenemos a Roberto Carlos. Me sirve. Me sirve. La verdad, me sirve. Porque vamos a poder... Vamos a poder... Ah, y mira. Tenemos para fichar... Como tenemos el bonus de veterano, nos dieron también GPS. Excelente. Excelente. Nos dieron... Más GPS. Así que... Eso es positivo porque esto lo junto con los GPS que tenía en mi otra cuenta de Xbox. Esperemos, ¿cierto? Esperemos que Konami nos resuelva ese problemita y podamos unir nuestras cuentas. Porque si hacemos eso... Uff... Yo voy a tener uno de esos Teams que van a dar envidia. Me van a querer bajar de la pura envidia. Así que en la otra cuenta ya tengo a Messi. Pucha, ya se los dije. Bueno. No importa. Les di ahí un adelanto. Ehm... A ver. Yo creo que en esta ocasión tenemos Bart tablatida. Así que podemos... Ehm... La verdad es que no me faltan MC en mi juego. Me falta también Neymar. Neymar sería un buen jugador para mí, por lo menos. Posición. Ya, pues le puse MC o no. Ahí está. MC. Listo. Ahí está. Bueno, esperemos entonces que... Yo creo que Goretzka es una buena opción. Modric también es una buena opción. Pero yo creo que me voy a quedar con Kanté. Porque es de mis favoritos. ¿Cuánto tiene Kanté? Vamos a ver cuánto tiene Kanté. ¿Kanté? ¿No sale Kanté? ¿Dónde está Kanté? ¿Dónde estás, negrito? ¿Dónde estás, morenito? ¿Dónde está Kanté? Kanté, 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 Kanté. No lo veo. ¿Por qué no lo veo? Oh, es Vidal. Bajó un montón Vidal en esta season. Bueno. A ver. ¿Qué hacemos? Nos vemos a Kanté. ¿Qué pasa con Kanté? Pogba. Ya, bueno. Vamos a firmar entonces por Goretzka. Yo creo. Goretzka es de los que más me gusta. Con Modric. Pero Goretzka tiene más cabezazo. Eso es lo que estoy buscando también en el medio campo. Alguien que me ayude con la cabeza. El salto. Vamos a ver cuánto tiene de cabezazo. Ya, está bien. Vamos a firmar a Goretzka en este caso. Porque me gusta... Me gusta tener cabeceadores en mi equipo. Y yo creo que vamos a firmar por un... Cristiano Ronaldo. Y por un... ¿Cómo se llama este? Por un Neymar. Así que vamos a bloquear. ¿Cierto? Como siempre. Adelante. Y vamos a... Yo creo... Bueno, nos quedan 913.000. Definitivamente. Me voy a ir por Kanté. Pero quiero primero... A ver. A ver. En general. Filtrar. Ya. Primero me quiero ir por Cristiano Ronaldo. Que está muy barato. Y con lo que me quede voy a firmar... Yo creo a... Estoy entre esos dos, la verdad. Ah, Kanté SMCD. Por eso no estaba. Ya. Entonces parece que nos alcanza. Nos alcanza para... Cristiano Ronaldo. A ver. Está por acá. Está por acá Cristiano. Cristiano, Cristiano. Ya. Aquí está. Vamos a firmar a un Cristiano Ronaldo. La verdad es que me parece que está bastante barato. Firmar. Vamos. Y no sé si nos va... Parece que no nos va a cansar para Kanté. Pero ya con esto estamos bien. ¿Cierto? Y como se ve nuestro jugador... Vamos a bloquearlo. Y aquí se ve excelente. Del Colo Colito. ¿Cierto? Los que conocen el Colo Colo. Equipo chileno. Y bueno. ¿Cuánto tiene finalización? Excelente. Bien. Bueno. Estoy buscando a alguien como Roberto... Perdón. Ronaldo. ¿Por qué? Porque necesito... Buen cabeceador. Entonces. ¿Cuánto tenemos acá? Ah. Ok. Tenemos... Y Kanté. ¿Cuánto vale? Kanté. Parece que está muy caro. Aquí está Kanté. No, no alcanza para Kanté. Así que... Tendríamos que un... Vamos a elegir entonces por posición. Li. Ya tenemos a Roberto Carlos. Entonces nos faltaría un lateral derecho. Vamos a poner listo. Y aquí tenemos Alexander Arnold. Esto es lo que estoy buscando. Esto justamente es lo que estaba buscando. Un Alexander Arnold. La verdad es que siempre se necesita. Siempre es bueno tenerlo en el equipo. Porque no hay muchos laterales derechos buenos. Así que este es un buen lateral. Excelente. Vamos a bloquearlo. Y lo vemos, ¿cierto? Ahí está. Mira, qué pinta, qué pinta. Con la paleta de Colo-Colo. Bien. Entonces nos queda para fichar un entrenador. Vamos a fichar un entrenador. Que... Por favor... Ay, aquí tenemos uno bueno. Tenemos uno de ciento... Uno de ciento cuarenta. No. Alegri. ¿Y qué tiene de especial esto de entrenadores? Contraataque rápido. Ochenta. Ya. Estito de juego. Ok. Juego de posesión. Esto es lo que a mí me gusta. Contraataque rápido. ¿Y este? No. ¿Y este? Contraataque rápido. ¿Este quién es? Niggins Man. Alegri. ¿Y este? Contraataque rápido. Ochenta. Creo que los que más valen son los de ochenta, ¿no? Y aquí... Dominio estilo de juego. Juego de estrella. Ah, mira. Ahí tienen habilidades especiales. Aumenta... La experiencia de los jugadores. Con cinco estrellas. Ah, excelente. Excelente. ¿Y este? Ah, perfecto. Ya, pues. Entonces yo creo que este vamos a elegir, ¿cierto? El de Juventus. El único que me alcanza, así que... ¡Vamos a ficharlo! Y nos vamos a quedar... Patos. Vamos a quedar sin ni uno, ¿no? Nos vamos a quedar como... Cualquier padre... En marzo. Vamos a... Perfecto. Y ya tenemos nuestro equipo. Vamos a... A ir a verlo. Nuestro equipazo. ¿Cierto? Pucha, me habría gustado poder... Me habría gustado tener la posibilidad de que Konami... Me diera... El... 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 también un gran mc y creo que tenemos acá también beckham vamos a poner por aquí qué más tenemos nakata vamos a poner una carta acá cierto donde tiene que estar forlán al otro lado y insagi vamos a ponerlo acá en los suplentes este vamos a sacar vamos a sacar este bueno la verdad es que de portero me quede corto pero en la otra cuenta tengo portero así que esperemos que pasamos chicos esperemos que konami se ponga las pilas cierto y nos permita unir nuestras cuentas y tener los mismos jugadores en ambas cuentas así que hasta aquí el vídeo muchachos espero que les haya gustado recuerda dejar tu like tu comentario y cualquier sugerencia la estaré leyendo sin más nos vemos en la próxima entrega hasta pronto